Eso ya no ocurre, es decir, hoy en día desde que llegaron los grandes portales de venta que todos conocemos, Idealista, Fotocasa, Pisos.com, etcétera, etcétera, todos los profesionales derivan, llegan al mismo embudo, es decir, a las mismas aplicaciones. Por lo tanto, cuando todos los profesionales entendemos que sabemos hacer este trabajo de la mejor manera posible con un reportaje profesional, haciendo un número de fotos, haciendo un texto descriptivo profesional, utilizando plano certificado energético que es obligatorio además, 360, bueno, hay varias, bastantes herramientas que mejoran la calidad del anuncio. Pero dando por hecho que todos los profesionales hacen eso, o hacemos eso, el gran peso de la venta recae sobre la persona que el particular ha elegido para vender esa casa, es decir, ya no es tan importante qué inmobiliaria, sino qué persona va a vender mi casa.